¡Ey vos! ¡Sí a vos! ¿Estás cansado de cepillarte así? ¿Quieres probar con algo nuevo? ¡Prueba cepipete! ¡Es buenísimo cepipete! ¡Mira cómo se usa! ¡Mira cómo se mueve! ¡Es fácil y es divertido además! ¡Paso 1! ¡Colocas el cepipete en el espejo! ¡Qué fácil se aplica! ¡Paso 2! ¡Le pone la pasta! ¡Mira esa gravedad! ¡Cómo hace que se quede pegado! ¡Loco! ¡Paso 3! ¡A divertirse! ¡Fiestas el cepipete!